Se da la partida de la primera del programa, queda en el último lugar Pochar, del número 2. Va saliendo por cuarta línea Glorious Gall a tomar la punta. En el segundo lugar se va ubicando Famoso, tercera por el centro de la pista Rubia Fina. En el cuarto lugar Poltax, quinto recuperándose Pochar. Más atrás ganando terreno por fuera Fimmel, a continuación Pickman. Así recorren los primeros 400 metros, Famoso entró a dominar, medio cuerpo. Segundo quedó Fimmel por fuera, tercera Glorious Gall, cuarto Pickman, quinto Pochar, luego el Bochinchero. Llegan a la altura de los últimos 400 con Famoso en la punta. Famoso lleva un cuerpo de ventaja, Pochar ha pasado al segundo lugar. Glorious Gall está tercera, cuarto Fimmel, quinto abierto Pickman, luego Poltax. En los últimos 180, Famoso en la punta, una cabeza. Glorious Gall que ataca por fuera. En los últimos 50, Famoso Glorious Gall. Glorious Gall por fuera, una cabeza, segundo famoso en línea con Fimmel. Más atrás Pickman, Rubia Fina, Poltax, Pochar, de colero el Bochinchero. Gana la primera del programa, el número 4 Glorious Gall con la monta de Roy Melgarejo.